¡Feliz Día de la Democracia! ¡Feliz Día de los Derechos Humanos! Gracias compañeros, compañeras, argentinos, argentinas, gracias por estar hoy aquí. Hoy es un día de celebración, hace 38 años, como bien señalaba Lula, Pepe, Cristina, la Argentina recuperaba la democracia después de la noche más larga que le tocó vivir, la más ingrata de las noches, la noche de la muerte, de la tortura, del exilio, de las desapariciones, la recuperamos un 10 de diciembre de 1983. Y de ese día los argentinos recordamos los días 10 de diciembre, como los días de la democracia, que son también los días de los derechos humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y está muy bien, porque por esta democracia que hoy tenemos, por esta democracia que hoy vivimos, hubo miles de argentinos, decenas de miles de argentinos que entregaron su vida, que fueron desaparecidos, que fueron sometidos a la tortura, que fueron condenados al exilio, que sufrieron prisiones injustas. Por la memoria de todos y cada uno de ellos, reivindiquemos, cuidemos nuestra democracia, defendámosla hasta la quejada. La democracia también tiene mucho que ver con los derechos humanos y la Argentina hoy es un símbolo de derechos humanos en todo el mundo. Es un símbolo porque allí están las madres y las abuelas que resistieron a la peor dictadura y nos dieron un ejemplo de lucha cuando la Argentina, mucha, gran parte de la Argentina, no participaba de esa lucha solitaria, que esas madres y esas abuelas llevaban adelante. La Argentina hoy preside el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas y eso es el resultado de que la comunidad internacional ha premiado y reconocido la conducta que hemos tenido en esta materia. empezó allá por 1985, cuando juzgaron a los que eran los jefes del autodenominado proceso de reorganización nacional, asesinos, genocidas, que se llevaron la vida de decenas de miles de argentinos. Siguió después cuando con Néstor, presidente, derogamos las leyes de impunidad, derogamos la ley de obediencia de vida, la ley de punto final y sentamos a los genocidas, a los torturadores en el balquillo de los acusados. Siguió hasta hoy, donde con Cristina, presidenta, conmigo, presidente, seguimos haciendo todo lo necesario para que el último culpable se haga cargo de la responsabilidad que le cupo en la noche más negra que la Argentina vivió. La democracia, compañeros, compañeras, es esencialmente libertad, es ser libres, es respetarnos, respetar la diversidad, no tolerarnos, respetarnos. Digo esto en un tiempo en donde en la democracia, no sólo en la Argentina, las posiciones más extremas han vuelto a aparecer y bajo el rótulo de libertarios, bajo el rótulo de liberales, aparecen los mayores defensores del conservadurismo, aparecen los xenófobas, aparecen los negacionistas y nosotros a eso, ante eso no podemos quedarnos en silencio de brazos cruzados. A los negacionistas recordémosle que en la Argentina se vivió un terrorismo de Estado que se llevó la vida de miles y miles de argentinos. A los xenófobos, a los discriminadores, digámosle que somos los que más hacemos por aceptar la diversidad en una Argentina plural. La Argentina es la democracia, es tener memoria, es no olvidar. Los que quieren olvidar y los que invitan al olvido son los que quieren sacarse de encima la responsabilidad que han tenido en el tiempo que gobernaron. No olvidemos nada, no olvidemos a los genocidas y tampoco olvidemos a los que nos endeudaron como nos endeudaron hace apenas dos años atrás que andan ahora dando cátedra de cómo se sale del problema de la deuda. Nosotros, compañeros y compañeras, tuve el inmenso privilegio de ser el jefe de gabinete de Néstor y vi su trabajo cotidiano. Nosotros no somos los que no queremos pagar deudas, tampoco somos los que las tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de las deudas que los sinvergüenza nos dejan a nosotros. Cristina contaba recién que muchas veces el Fondo Monetario le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad argentina. Primero, tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento, el desarrollo social en la Argentina. Segundo, Cristina, no tengas miedo, no tengas miedo que si el Fondo Monetario me suelta la mano, voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina. Nosotros, como hizo Néstor, como hizo Cristina, vamos a cumplir con las obligaciones que asumieron, que asumieron otros, no que nos asumimos nosotros. Pero el día que esas obligaciones las tomemos nosotros como propias, eso no va a ser a costa de la salud pública, de la educación pública, del salario, de las jubilaciones. En la Argentina del ajuste es historia, no hay más posibilidades de que eso ocurra. Por eso, pensaba recién cuando lo escuchaba hablar a Cristina, que hace dos años, exactamente hace dos años, aquí con Cristina estuvimos frente a ustedes, diciéndoles qué íbamos a hacer en los cuatro años que nos tocaban afrontar. Y al día 99 cayó la pandemia. Todo se trastocó, todo se hizo más difícil. Toda la agenda que habíamos prevista se alteró. Pero no hemos dejado de cumplir las promesas que hicimos. Es cierto, postergamos algunas decisiones, porque antes debimos cuidar la salud de cada argentino y de cada argentina y la cuidamos. Porque tuvimos que poner un sistema de salud que habían dejado destruido y lo pusimos de pie. Porque fuimos a buscar las vacunas que hacían falta para que hoy podamos tener esta plaza y poder estar abrazándonos. Pero mientras hacíamos eso, seguimos cumpliendo promesas. Tuvimos que ir a enfrentar a los acreedores privados. Y discutimos mucho tiempo. Y los que siempre hablan, decían qué vergüenza, cuánto tardan en acordar. Nos aporaban a un acuerdo. Acordamos cuando pudimos acordar. ¿Y qué acordamos? Acordamos que la Argentina se ahorre 38 mil millones de dólares que dejamos de pagar y que vamos a usar para el progreso y el desarrollo argentino. Y además, mientras pasaba eso, dictamos una ley para garantizar que los salarios de nuestros jubilados, los ingresos de nuestros jubilados, no se queden tan atrás. Sabemos que están muy atrás. Nadie piensa que estoy contento con lo que es una jubilación mínima. La tranquilidad que tengo es que la jubilación mínima hoy en la Argentina ha crecido más que la inflación. Y ese fue el compromiso que asumí. Y que cuando le dije a los jubilados que nunca más iban a pagar un remedio, ningún jubilado hoy paga ningún medicamento. Y les prometí a las mujeres, veo muchas mujeres en esta plaza, que sus derechos iban a ser reconocidos. Y sacamos la ley del IBE y sacamos la ley de los mil días. Y ampliamos los derechos de diversidad y de género. No retrocedimos a pesar de la pandemia. No retrocedimos. Hicimos mucho. Ahora nos queda terminar de enfrentar las discusiones con el Fondo Monetario. Y todos los días leo editoriales, comentarios, que me dicen, apúrense, esto ya tendría que estar cerrado. ¿Por qué se demoran? Miren, voy a tomarme el tiempo que haga falta para garantizar que el acuerdo que se firme nos sirva a los argentinos, no que le sirva a otros, que nos sirva a nosotros como país. Y para que ese acuerdo nos sirva, lo que hace falta es que el crecimiento que este año tuvimos no se detenga. Sé también que ese enorme crecimiento que tenemos no llega a todos los argentinos. Yo les prometo, mirándolos a los ojos, que el año que viene haré todo lo que esté a mi alcance para que la distribución del ingreso se mejore, se corrija, para que los salarios crezcan y las ganancias no queden en el bolsillo de unos pocos. Hace dos años yo les propuse tomar un camino, un camino que significaba tener memoria, ampliar derechos, que significaba crecer, que significaba trabajar denodadamente por más justicia social y por más igualdad. Quiero decirles que no he abandonado ese camino, que es el mismo camino que estoy transitando y es el mismo camino que seguiremos transitando. Y que lo que más necesitamos es que todos los argentinos, todos, se sumen en esa marcha. Esta Argentina no la arregla Alberto y Cristina, esta Argentina la arreglamos entre todos o no la arregla nadie, aquí nadie se salva solo. Yo lo que les pido es que este mensaje no llegue a los miles y miles que hoy colman esta plaza. Les pido que este mensaje les llegue a los que nos están viendo, a los que están en sus casas escuchándonos. Nosotros tenemos que construir a otro país. La pandemia no puede haber significado nada para nosotros, demasiado dolor, demasiada muerte para que todo siga igual. De una vez por todas, cambiemos el mundo y cambiemos la Argentina y hagamos una Argentina justa, libre, soberana, como siempre soñamos los peronistas. Quiero hoy confirmar el contrato que hace dos años firmamos en esta plaza, Cristina y yo. No vamos a reflexionar en nada de lo que en aquel día prometimos. Vamos a seguir trabajando, primero los últimos, primero los más postergados. Vamos a hacer todo lo necesario para que la pobreza y el hambre vayan desapareciendo día a día de la Argentina. Vamos a hacer todo lo necesario para que cada argentino, para que cada argentina tenga un empleo digno y encuentren al trabajo la dignidad de llevarle a su familia lo que necesita para seguir viviendo. Vamos a trabajar y me voy a poner al frente para que la educación pública vuelva a ser lo que siempre fue. vergüenza me da ver los resultados que nos dejaron en el año 2019, vergüenza. Vamos a trabajar para que cada chico vuelva al colegio, para que cada chico vuelva a la universidad. Vamos a trabajar para que la justicia de una vez por todas en la Argentina funcione como lo que debe ser, haciendo justicia, no encubriendo, no persiguiendo, haciendo justicia. Vamos a trabajar juntos, quiero mis últimas palabras, dedicarlas a dos amigos entrañables. Primero a mi querido Pepe, gracias Pepe por estar acá con nosotros. Pepe es un enorme amigo, que además de amigo, es un modelo de conducta para todos nosotros. Todos sabemos lo que ha padecido, todos sabemos lo que ha pasado, todos sabemos cómo gobernó Uruguay y cómo fue que unió a Uruguay a toda la América Latina. Y quiero darle las gracias a mi querido Lula. Lula, lo he visto en aquellos años en que acompañé a Néstor, ha sido un líder latinoamericano inmenso, lo es aún. Lula, siempre que un hombre pase lo que te tocó pasar a vos, yo voy a estar al lado de ese hombre. Porque ningún hombre merece la cárcel injusta. Como estoy con vos, Cristina, porque sé de tu inocencia y de tu honestidad. Yo estoy... No esperen que me pare en otro lado, no lo esperen, no lo esperen. Les quiero dar las gracias por haber llenado esta plaza. Celebremos, hoy es un día de alegría. Hoy empezamos a construir la Argentina que soñamos, entre todos y todas. ¡Viva la democracia! ¡Cuidemos los derechos humanos! Muchas gracias a todos y todas. Muy bien, la palabra del presidente Alberto Fernández, cerrando este acto. Una multitud en Plaza de Mayo, él lo veíamos abriendo a Mujica con una breve presentación y enseguida Lula Silva, el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.